Tono, gracias por venir a esta premiere de Dominica en el Testigo de Tigre Vitor Producción. Y aceptamos todas tus críticas porque tú sí puedes, porque tú eres un pionero en el cine dominicano aquí en Nueva York, el cine independiente. ¿Te gustó la película o no te gustó? Bueno, sí me gustó porque yo considero que... Ella está empezando, pero tú quieres que critique, voy a criticar, no se pongo grave. No, vamos, vamos. Porque así es que se aprende. Eso sí, esto sí, esto sí. Lo que cuando uno está editando, no tenga miedo a cortar, porque el miedo a cortar es lo que mata. Esa persecución tuya, es un poquito, ella, tú, ella, tú, cuando tú ibas a... Corte, corte. Sí, tiene miedo como cortar y poner... Esto es la cuerda. Exactamente, entonces la hace muy larga la cuerda y el público se aburre, es la verdad. Se desespera. Se desespera. Tú quieres desesperar a la gente. Si es que va a suceder algo fuerte, un clima fuerte viene después de esa persecución que no la vi. Entonces sí está bien que tú lo desesperes un poco. Pero lo que yo vi es que se quedó mucho en uno. Ese mismo ya, cuando la misma lo metí tú, ese mismo ya intercortar, ella va caminando, sale tú. Tú tienes, por ejemplo, el cartón marítimo, un pedacito de ti, que después uno lo corta en cuatro pedazos y corta a la otra persona que va adelante en cuatro pedazos y lo intercorta así. Uno, ella, tú, ella, tú, ella, tú. Y eso es lo que le da la dinámica. La dinámica. Bueno, es muy acertable de tu crítica porque tú haces cine, produces cine, escribes cine y proyectas cine. Y digamos que lo que tú digas tiene un 99.9% de ese real. Porque, o sea, viene de ti. No es de un crítico de farándula. Y te quiero felicitar, Tono, por tomarse este trabajo. Gracias por invitarme a tu programa en primer lugar. Yo quiero también decir, yo me siento muy orgulloso de que él la hizo. Y es que aprecian que la hizo. Porque cuando tú haces una película, tú aprendes de esa película. Él ahora va a mirar esa película. Exacto, fue su primera película. Está muy bien considerando que es su primera película y que él no es cineasta. Él le manda televisión, le manda doblaje. Y de ponerle voz a los mallequitos y cosas así. Pero para la cámara de... El trabajo de cámara me gustó muchísimo. No, Samuel es un buen trabajo. Samuel Vargas, perfecto, porque tiene bonito. Lo único que faltó, aprovechar bien esas cosas. Con una buena edición. En la edición se quedó un poquito muy... Bien estado. Exacto, no aprovechó las cosas. No le dio ese ritmo. La edición lleva un ritmo, señores. La edición lleva un ritmo. También, también tú. Cuando tuviste el gatillo alegre, la participación tuya. Tuviste como que te vea hasta más en un papel. La dinámica. Exactamente. Pero yo creo que... La gritó, la gritó, que se bajó y la hizo eso. Claro, y vamos a agradecerte a ti que facilitaste tu elenco de actrices. De tus mejores actrices para esta película, Dominica Detective. Y te quiero dar las gracias porque también tú fuiste uno de los primeros cineastas en dándome la oportunidad para, o sea, trabajar en cine aquí en Nueva York, sin importar mis experiencias o mi proyección. Tú dijiste, ven, vamos a trabajar y hicimos El Hombre y el Espíritu, hicimos Gatillo Alegre, hicimos Dos Millones, hicimos algo más. Y la verdad que el cine independiente dominicano ahora mismo está en una transición que se están acercando a nosotros, la gente se está acercando, pero hay alguien que no se está acercando y no está haciendo el trabajo. A Croarte necesita acercarse a los cineastas de Nueva York. Exactamente. No tenemos fondo, no tenemos equipo, no tenemos nada. Estamos haciendo a los rajatablas, a los rajatablas, así, a manos peladas. Acroarte nomás está apoyando a los cantantes, o sea, Acroarte es de los cantantes nada más. Y está supuesto a ser porque es Acro, Arte y el cine, recuérdate que tiene todas las artes que están aquí. En el cine hay música, hay todo. Este es el séptimo arte. El séptimo arte. El cine. Entonces, ¿qué te parece? Ya que estamos juntos tú y yo, vamos a aprovechar una escena de El Hombre y el Espíritu, o de Picaíta y El Hombre y el Espíritu, de Dominica, de la tuya, de la tuya. Vamos a aprovechar un poquito de Gachillo Alegre. Sí, Picaíta, que el productor lo va a hacer. Él es Tono Paniagua, dominicano, cineasta, y él sí puede hacer bíblica. Gracias, Tono, por estar contigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Continuamos. Robert Juno Show TV es tuyo, claro que sí. Y los premios Tono, ¿cuándo viene? Ah, ya ves, eso viene en diciembre. Oh, ya que hablamos de Tono Abolí. Vamos a ver una ropa nueva para él. Esa no va nominada. Una ropa nueva para él. Desde la película de Dominicante y Técnico. Dominicante y Técnico. Nominé a Liliana Navarro. Qué bueno, qué bueno. Vamos a darle seguimiento a lo que son los premios Tono Paniagua 2019. Continuamos, apreciamos esta entrevista de José Tono Paniagua. Gracias.